Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Es una cuestión de instinto, como diría Bill Blass. Querido estilócrata, hacerle un cumplido a una mujer puede ser un asunto complicado. Hay tantos elogios que pueden enviar el mensaje equivocado y confundirla, en lugar de halagarla. Decirle, hermosa, preciosa o sexy, que tiene la sonrisa perfecta y que, ¿te gusta cómo se ve? Son cumplidos que, seguramente te han funcionado, ¿verdad? Pero a pesar de la funcionalidad de estos elogios, debes prestar más atención a cómo lo dices, ya que puede ser que, en lugar de halagarla, le desagrades y la hostigues. Los chicos piensan que esto es lo que las mujeres quieren oír, pero si solo estás hablando de su apariencia, tus elogios pueden sonar genéricos y falsos. Así que, en lugar de solo centrarte en su cuerpo y rostro, dirige tus elogios a sus elecciones, habilidades y actividades, que van más orientados a su modo de ser. Esto no significa que nunca quiera oírte decir que es preciosa, pero sí que te des cuenta que hay mucho más en ella, que no es solo apariencia. Ponte a pensar, el apreciar su belleza es una impresión de corta duración que olvidará de inmediato, pero el validar y apoyar su elección, como el color de su vestido, algún pensamiento o comentario, será algo que realmente apreciará y recordará por mucho tiempo. Así que presta atención, ya que aquí están los cumplidos que, sin duda, ella deseará escuchar de ti. 1. Eres muy buena en tu trabajo. Su trabajo representa, probablemente, gran parte de su vida. Es natural que ella quiera oír que es buena en lo que hace, así que no tengas miedo de decirle que te impresiona. Un hombre es más sexy cuando no es intimidado o amenazado por una mujer que está en la cima de su juego profesional. No lo pienses más. Adelante, pero asegúrate que sepa que estás impresionado, porque es increíble, y no porque su trabajo es difícil o pesado, especialmente si trabaja en un sector o industria dominada por hombres. Eso no le gustará, porque sentirá que lo que quieres solo es motivarla, cuando lo que ella quiere oír es que de verdad es buena en lo que hace y que eso es lo que piensas realmente. 2. Realmente valoro tu opinión. Puede que no sepas esto, pero las mujeres sienten, a menudo, que no pueden decir lo que piensan en un entorno social o laboral determinado. Según un estudio, las mujeres que son asertivas o contundentes son percibidas como 35% menos competentes en el lugar de trabajo. Que las mujeres que no son asertivas o contundentes. Es increíble, ¿verdad? Así que, para lograr que se exprese, debes hacerle saber y entender que valoras sus opiniones y pensamientos. Puede ser a través de conversaciones en las que ella realmente se muestre capaz de expresar lo que piensa y siente. Eso será un cumplido y validación mucho más grande de lo que crees. Así que ya lo sabes. Demuestra que valora su opinión. 3. Tienes los mejores gustos y pasatiempos. Presta atención a esto. Nunca debes cambiar tus pasatiempos por una chica, ni ella por los tuyos. Esto no significa que no puedas apreciar su pasión. Tal vez, ella colecciona cosas raras. O pasa horas todos los días meditando. Y está bien. Lo que importa es que le apasione y le hagas notar que lo aprecias. Esto es un cumplido en sí mismo. Y si le pones más atención, sabrás por qué le gusta. Esto te servirá para hacer más cumplidos, halagarla y a la vez, abrirte a más experiencias y gustos. Incluso, te podrían resultar llamativos. Así que, en lugar de criticarla, acéptala tal cual y ábrete a descubrir nuevas actividades. Nunca estará de más el conocerte mejor. 4. Tienes unos ojos increíbles. Como ya lo mencionamos, admirar los ojos de una mujer es una manera segura de hacerle saber que estás interesado. Y es que es cierto. Los ojos son la ventana del alma. Pero no te pongas genérico con este consejo. Ya que, si solo lo dices como un simple y como un elogio, ella lo notará de inmediato y no le agradará. Recuerda que a las mujeres les encantan los detalles. Así que debes decirle por qué te gusta el color y la forma de sus ojos. No importa, por cierto, el color y forma que tengan. Lo que importa es cómo te hacen sentir. Y asegúrate de mirarlos profundamente mientras lo haces. Ella sabrá que hablas en serio y no se resistirá. 5. Tienes una gran sonrisa. Una gran sonrisa es un signo de salud y bienestar. Además de que, no lo olvides, es la mejor curva que una mujer puede tener. Menciónale esto y más cumplidos acerca de su sonrisa. La hará sonreír y reír con ello. También dile cosas como que estás dispuesto a lo que sea para ver más de esa sonrisa. Le gustará escucharlo. En el mundo donde el reggaetón es lo más común y la sensualidad está por todos lados, el que una mujer hermosa escuche un cumplido sobre su físico, pero de manera inocente, hace la diferencia. 6. Me haces sonreír. Tan dulce y tan simple. Solo di que ella te hace sonreír. Lo más probable es que ambos lo harán. No hay nada que pueda ser ofensivo aquí. De manera que todo fluirá y será cómodo para seguirse expresando. Con este cumplido, no hay suposiciones y expectativas sobre su personalidad. Simplemente, le estás haciendo saber que eres feliz cuando ella está cerca. Que te deja sonriendo y de muy buen humor. Incluso, después de que ella se ha ido. Estos elogios pueden parecer tontos, simples u obsoletos. Pero, lo simple es complejo. Y lo clásico, sea hecho para quedarse. Solo asegúrate de decirlos de la manera correcta y asegurarte de no parecer cursi. 7. Me encanta lo confiada que eres. Tal vez está increíblemente segura de sí misma y confiada. O tal vez no. Pero lo aparenta y domina. Sea que lo esté o no. Te aseguramos que con decir, me encanta lo confiada que eres, ganarás más de lo que crees. Ya que si ella está realmente confiada, apreciará el hecho de que lo hayas notado y se sentirá mejor. Y si no es el caso, si ella no es confiada, ese simple reconocimiento puede ayudar a reforzar su autoestima y hacerla sentir un poquito más confiada y segura contigo. Debes saber esto, estilócrata. Para muchas mujeres, es difícil sentirse completamente seguras de su imagen corporal. Mentalidad o actitud. Así que elogiar la manera en que aparece confiada, le hará confirmarlo y sentirse bien contigo. Lo notarás de inmediato. Querrá estar cerca de ti. Amigos estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Ponlo en práctica y dinos si te funciona. Déjanos tu opinión y experiencia en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video y seas el primero en verlo. Nos vemos la próxima.